Hola amigos y hola amigas y hoy estamos en un unboxing al canal de las cajas de un turnet de navidad que logré conseguir y vamos a abrirlas, ok tengo 6 como la vez pasada pero en Halloween donde me saque estas gafas increibles de esto y ahora tengo que cambiar mi estilo no, quisiera poner un estilo navideño pero pues como ya es 2017 pues que se puede hacer así que pues las voy a abrir para ver que sale, que mal que no pude conseguir mas porque me quedé dormido en la mañana, osea quería hacer un tipo horario despertarme a, es que como te dan una cosa cada 12 horas y a tiempo te daban nada mas cajas pues me quedé despertar un día y que me dieran una en la mañana y otra en la tarde, osea estaban cada 12 horas, osea si me despertaba a las 10 y conseguí una caja a las 10 pues en la noche si juego otra vez me dan otra a las 10 así que así lo mismo y nada mas que hice 2, 3 días esto tuve como 2 semanas para hacerlo pero bueno soy un imbécil, vamos a abrirlas ok contents, que lo quiero cualquiera de estas armas de estas de estas o una de estas, quiero esta bufanda y el holiday sweater la bufanda y el holiday y ya con eso soy feliz o con un festival hat, lo que sea menos esto, 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 esto si todo esto, no lo quiero, todo esto, esta parte de aquí, bueno esto si lo quiero, esto que estoy encendiendo con el mouse no lo quiero, ya todo lo demás, si, así que vamos tenemos 6 oportunidades, así que a darle, ok vamos a ver que sale ay algo no mi mierda, please no, fuck Come caca Que esta basura Bueno tenemos otra oportunidad La primera mierda que vamos a actualizar Así, ahora Me voy a tapar los ojos en esta No estoy viendo nada lo juro Así que me sale como muy mierda Así que ¿Qué es? ¡Oh si! ¡Ah huevo! ¡Sí! Ok Es lo que quería Ok, 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 ok A ver, actualizar Aquí estás ¿Qué pasa? Ah, Takura me lo voy a dejar Ok ¿Cómo se ve el monillo? Ok, Takura me gusta el gorrito Ok, ok, otro Si me sale el traje completo Exactamente me lo pongo Ok, vamos ¡Ojos cerrados! La bufanda Quiero esa bufanda A ver Y ¡Oh! ¡Ah huevo! Ok, ok, ok Un arma Por lo menos No, un arma Esta arma está buena Así que sí Esta sí me gusta A huevo Es común Pero a mí me gusta No sé por qué Ok, otra Esta sí lo voy a hacer Con los ojos abiertos Así que Quedan dos ¿Sí, no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡A huevo! ¡Sí! 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 Ok Bien Equipo Ok, voy a quitar el botón Porque lo atraviesa ahí Como acá Ok De equipo ¡Ay, qué hermoso! Bueno, no Espera tanto Pero Me gusta Así que Ok Actualizar Ok, dan dos ¡Vamos! Ya no me importa Lo demás que salga Yo quería Estas dos cosas Así que Dale Esta sí lo estoy diciendo Con los ojos cerrados Como pueden suponer ¿Suéter? No Festivetok No Otra vez, otra vez tú Bueno Bueno ¿Qué se puede hacer? Ya quiero lo que quería Así que, bueno Contents, guapo Con los ojos cerrados Con las dos cosas que quería Por hacer algo legendario, no sé A ver, vamos a ver, en una Dos, tres Si no saben qué es esto, es esto A ver, equip Ah, está abullado, ok ¿Actualizar? ¿Qué anda con eso? Ok, así lo voy a dejar Aparte ya pasó Halloween Así que esto, pues Este efecto, pues Como que ya no queda Así que, pues Me lo quedo Vamos a estar un ratito así Ahorita mismo grabé un turn Así que, espero les haya gustado Este unboxing Mini-unboxing Ya abriré estas cajas Estas traen cosas, pues Cacas, pero las tengo que abrir Así que Nos vemos En el siguiente unboxing Que será dentro de mucho tiempo Porque, bueno Espero les haya gustado Y a ratito sube un episodio De un turn Así que Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!